¡Suscríbete al canal! Me muevo con fe, el balón no lo paro, por más que haga frío, sigo estando en la cancha, porque así me motivo, y si está complicado, sé que cuento contigo, el balón al 10 para que se haga otro lío. He practicado lo que en la cancha me ven aplicando, estoy mejorando, me he vuelto más rápido, así me lo piden mis papitos, lo sé, hace bastante, depende de mí que el día sea desafiante, no soy el de antes, soy mi contrincante. El balón no lo paro, por más que haga frío, sigo estando en la cancha, porque así me motivo, y si está complicado, sé que cuento contigo. He practicado lo que en la cancha me ven aplicando, estoy mejorando, me he vuelto más rápido, así me lo piden mis papitos, lo sé, hace bastante, depende de mí que el día sea desafiante, no soy el de antes. Cada mañana es otra oportunidad ¿Qué es lo que en la cancha me ven aplicando?